Todos sabemos la importancia de este partido, sobre todo por los resultados de tanto un equipo como de otros. Para nosotros es un rival directo, pero sí que es verdad que lo que tenemos que tener claro es que ni ganando se consigue el objetivo ni perdiendo tampoco. Es un partido más, un partido muy importante, creo que además es un partido muy vistoso para la afición. Espero que el pabellón esté lleno, esté a tope, a pesar del horario que es un domingo a las 8 de la noche. Igual un horario complicado, pero sí que es verdad que necesitamos ahora, sobre todo en este tipo de partidos, el apoyo de nuestra afición para conseguir la victoria. Buenas, Gertia. Primero preguntarte cómo está tu cuadriceps. Estás tocado, forzaste en el Palau, si no recuerdo mal. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues antes de la semana de Barcelona estuve tres días fuera. Me pincharon, me infiltraron y a día de hoy está todo perfecto, todo genial. Sin ningún tipo de molestias y al 100% para este partido. Luego, este es un partido un poco trampa, ¿no? Porque viene un equipo muy buena dinámica, ganando partidos, fuerte en casa, contra un equipo que está muy mal, que tiene lesionados, que no tiene pivot, pero que lo normal es que salga a morir, ¿no? Porque se va a jugar mucho. Entonces, no sé si psicológicamente un partido que haya que estar especialmente concentrado, no sé. Sí, sí, por supuesto. Sabemos que ellos vienen aquí con el agua al cuello, ¿no? Como tú ya has dicho, llevar una victoria. Son colistas de la Liga CB y saben perfectamente que nosotros para ellos somos un rival directo, ¿no? Es recién ascendido y sí que es verdad que el factor mental es muy importante, ¿no? Para este tipo de partidos, sobre todo, no exigirnos ningún tipo de presión ni nada de eso, sino jugar como hemos jugado hasta ahora, ¿no? Que nos ha llevado a tener estos buenos resultados. También de que seguramente ellos van a endurecer el partido desde el primer momento porque es el escenario que necesitan, ¿no? Estar preparados para eso. Sí, por supuesto. Es lo que hemos hablado toda esta semana, ¿no? Que va a ser un partido muy físico, muy duro. Ellos vienen ya con mucha necesidad de victoria. Vienen de perder de paliza contra Real Madrid. Obviamente, tenemos que estar concienciados de que va a ser una guerra desde el primer segundo. Cristian, quitando el partido de Manresa, aquí en casa lo habéis sacado todo adelante. Es la clave de la buena temporada que estáis haciendo. Sí, por supuesto. El apoyo de nuestra afición es fundamental y es básico, ¿no? A principios de temporada, sobre todo en pretemporada, había muchas dudas, ¿no? Con el equipo, sobre todo por los resultados que tuvimos en pretemporada. Fue una pretemporada muy atípica, muy complicada para nosotros, pero sí que es verdad que desde que hemos empezado la temporada, el apoyo de nuestra afición, sobre todo los partidos. El último partido que jugamos un domingo también a las 8, yo pensé que iba a ser, como dije antes, ¿no? Un horario difícil para que la gente venga a verlo y respondió genial el pabellón y eso a nosotros nos hace mucho más fuertes. En mi parte, en lo personal, ¿cómo te estás encontrando tú en la pista? Yo estoy encantado. O sea, sinceramente estoy disfrutando más que nunca de, ya no de los minutos, sino del día a día. O sea, creo que tenemos una plantilla que si algo podemos estar orgullosos no es que disfrutamos del día a día, disfrutamos entrenando, lo pasamos bien, tenemos un buen bloque y después personalmente me encuentro muy bien. Se me hizo raro, sobre todo al principio, ese cambio, ¿no? De estar jugando de uno a cambiar a jugar de dos. Tienes que cambiar totalmente el chip, sobre todo cuando hago los scouting. Ahora siempre me fijaba antes en los bases para defender y ahora siempre defender a los escoltas, ¿no? Que no había estado acostumbrado mucho en mi vida. Y estoy encantado con las oportunidades que me está dando Pablo, la confianza que me transmite. Y sobre todo me gusta que confíe en mí a la hora de defender, ¿no? Que siempre me ponga a defender a la gente importante del otro equipo. Para mí eso es un orgullo, ¿no? A mí eso me encanta. Y sobre eso quería preguntarte, porque probablemente te toque defender a escoltas también este domingo. El Betis tiene a priori muy buenos tiradores, pero que no están metiendo. O sea, Bertans se está metiendo un 22% en tiros de tres. Te tocará defenderlo seguramente. ¿Cómo se gestiona eso de decir este es un tío que lo normal es que la meta, pero que no está metiendo? Lo defiendes como si la fuera a meter, le retas un poco, no sé. Tiene oficio, por supuesto. Ese tipo de jugadores que tiene una mala racha, en algún momento las rachas cambian. O sea, al igual que tienes una mala racha, tienes una buena y viceversa. Y sabes que en cualquier momento puedes explotar y no puedes permitir que sea contra nosotros y sobre todo contra mí. Y obviamente yo no quiero permitir que cambie esa racha negativa, positiva, defendiéndola yo, por supuesto. Gracias.